los cinco años. El pleno de esta institución se instaló y acatando el mandato constitucional, así como las normas del Código Electoral, debatió por más de diez horas y decidió finalmente lo siguiente. Primero, inhabilitar al ciudadano Ricardo Alberto Martinelli Berrocal como candidato al cargo de Presidente de la República y al cargo de Diputado Principal a la Asamblea Nacional por el circuito 8-4, postulado por el partido Realizando Metas y el partido Alianza, para la elección general del 5 de mayo de 2024 por haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad mayor a cinco años. Segundo, ordenar que en la boleta única de votación a utilizarse en la precitada elección para el cargo de Presidente de la República en la casilla de los partidos Realizando Metas y Alianza esté el señor José Raúl Mulino como candidato a Presidente sin Vicepresidente. Tercero, ordenar que en la boleta única de votación a utilizarse en la elección para el cargo de Diputado por el circuito 8-4 en la cancilla de los partidos Realizando Metas y Alianza, esté el señor Alejandro Pérez como candidato a Diputado Principal sin suplente. Cuarto, finalmente, ordenar la remoción de toda propaganda electoral en la que el ciudadano Ricardo Alberto Martírali Berrocal aparezca como candidato a la Presidencia de la República y diputado por el circuito 8-4 a la Asamblea Nacional. Esta ha sido la decisión en consenso del Pleno del Tribunal Electoral. Gracias. Gracias.